Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Estelar con Marcos Villamar Buenas noches, bienvenidos a su Noticiero Ciudadano Estelar Hoy es viernes 17 de noviembre del 2017 Empezamos con las noticias Sibaldone fue la obra de teatro con la que se aperturó el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017 en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Esta puesta en escena marcó el inicio de varias presentaciones artísticas que se podrán disfrutar hasta el 26 de noviembre Con un encuentro vivo entre actores y asistentes así dio inicio el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017 Sibaldone fue la obra de la compañía española Els Comedian con la que se inauguró el festival Esta escenografía de estrellas sonoras, planetas mitológicos y luna sonriente y feliz es el cuadro ideal para manifestar que nuestro amor a las artes es una incesante búsqueda de belleza Y fue en este colorido espacio donde el presidente Lenín Moreno abrió esta fiesta cultural ratificando el compromiso del Gobierno Nacional con las artes y la cultura Y sin duda alguna este Festival de Artes Vivas tiene historia para rato y con apoyo de este Gobierno también Montada por primera vez, Sibaldone fue tan solo en el inicio de una gran variedad de obras espectáculos y actividades culturales y artísticas que integran la programación general del festival Un espectáculo muy vistoso, muy bonito realmente llenó las expectativas que teníamos el mensaje de la primera obra preciosa todo el ciclo de la vida muy bien escenificada, todo tan vistoso y en la segunda obra la importancia de la comunicación La primera parte me fascinó el juego con las sábanas y los papeles cayendo, me encantó fue como estar en un ratito en un pedacito de sueño Y es así que hasta el 26 de noviembre Loja se convertirá en una vitrina para artistas ecuatorianos como la compañía de teatro Antrópolis que presenta su obra Fragilidad así también de artistas extranjeros que expondrán ante el público lo mejor de su trabajo A través de las 30 obras en escena los 200 espectáculos en espacios públicos o las 15 mediaciones, charlas y talleres los artistas arrancarán sonrisas del público los harán meditar o simplemente maravillarse del talento y arte que se presenta en el festival Diana Vera, Noticiero Ciudadano El festival de Loja dinamiza la economía de la ciudad y en la región hoteleros, comerciantes y artesanos están satisfechos con la acogida que ha tenido este evento cultural Las calles, plazas y parques de Loja lucen llenos de gente son de diversas partes del país y del mundo todos reunidos en esta ciudad para disfrutar del Festival Internacional de Artes Vivas evento que también tiene un impacto sustancial en la economía y el turismo de la urbe Cultura y turismo van de la mano y estamos empeñados en ese trabajo definitivamente somos un país que permite ofrecer al turista un turismo de experiencias de manera que estamos empeñados en eso en hacer de nuestro turismo un turismo de cultura, un turismo de experiencias Y es que la ciudad se preparó para este festival en un trabajo en conjunto para ofrecer los mejores servicios a los visitantes Una de las ofertas que hicimos como aporte a este festival fue coordinar y patrocinar el empaquetamiento es decir que hoteleros, líneas aéreas, transportistas terrestres todos aquellos que hacemos turismo nos unamos, hagamos equipo para la preparación de productos de calidad atractivos, accesibles y pues creo que los resultados están a la vista de lo que sabemos la ocupación hotelera está copada Entiendo que está al 100% Esta cifra es la que genera satisfacción al sector hotelero que dispuso más de 6 mil plazas de hospedaje Mireia Chiquimarca del Hotel Villonaco destacó la acogida que ha tenido este año el festival Tanto el gobierno municipal como el Ministerio de Cultura han movido todo para hacer este festival por todo lo alto en cuanto a lo económico a diferencia del año pasado, excelente Este evento cultural también ayuda a dinamizar la economía de restaurantes y pequeños negocios como el emprendimiento de Mariana Alvarado Estas festividades de las artes vivas o sea, ha sido para nosotros de mucha importancia ya que económicamente también nos están apoyando y nosotros también podemos tener nuestra economía para poder abastecer en nuestros hogares Si el año anterior unas 30 mil personas asistieron a los diferentes espectáculos que se realizaron en la ciudad para este año se espera que unas 50 mil personas lo hagan y es que el festival no solo dinamiza la actividad cultural sino también al sector turístico de una urbe que tiene mucho por ofrecer Diana Vera, Noticiero Ciudadano En otro orden de temas esta mañana un fuerte sismo se sintió en Guayaquil y sorprendió a la población que justamente cuando se llevaba a cabo un simulacro ante los terremotos Las clases están suspendidas para la educación básica y bachillerato en la provincia del Guayas Esta mañana se registró un sismo de 6.2 de magnitud con epicentro en Guayaquil Este evento natural coincidió con el simulacro que se había planificado justamente en la urbe porteña Alexandra Ocle, Secretaria de Gestión de Riesgos informó que hasta el momento no se han reportado víctimas graves Sin embargo, recalcó que las labores de monitoreo continuarán para brindar asistencia a todas las situaciones que lo requieran Estamos haciendo un monitoreo de la zona para saber, nuestros equipos están en el territorio para poder determinar si tenemos reporte de daños o de víctimas En este caso, hasta el momento no tenemos ningún reporte de víctimas ni tampoco de daños Creo que es un momento en el que efectivamente hay que tener calma y que saber cómo proceder Las mesas técnicas de trabajo del Comité de Operaciones de Emergencias se encuentran activadas e inmediatamente ratificaron que de acuerdo a INOCAR no existen las condiciones para generarse un tsunami Los eventos masivos previstos para el fin de semana se llevarán a cabo con toda normalidad también Las respuestas de las diferentes mesas, de las instituciones nos dan los reportes que no ha habido ninguna persona afectada con su vida Gracias a Dios, ha habido algunas personas desmayadas algunos politraumatismos pero nada que repercute en la pérdida humana De acuerdo a las autoridades, el sismo tuvo una intensidad fuerte en las provincias de Guayas Los ríos, Manavís, Santelena y en las provincias de Sierra Central Los niveles de afectaciones, así como comentó el señor gobernador han sido bastante leves lo importante es recalcar de que el Ejecutivo ha reaccionado oportunamente de una manera eficiente y este ejercicio que empezó como simulacro realmente se convirtió en un ejercicio real realmente dándole un mayor valor a todas estas estrategias El Ministerio de Educación a través de un comunicado informó que las clases para las jornadas vespertina y nocturna de las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares están suspendidas hecho que fue ratificado por el gobernador del Guayas, Juan Francisco Ceballos Suspender las clases en escuelas y colegios hasta el día lunes viendo si no hay ninguna afectación en las edificaciones de las unidades educativas La Secretaría de Gestión de Riesgos continuará realizando un monitoreo permanente a través de sus salas de operación con la finalidad de reportar oportunamente cualquier situación y mantener informada la ciudadanía Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Ecuador expone en la Corte Penal Internacional de la Haya en los Países Bajos su interés de fortalecer la cooperación sobre paraísos fiscales La Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana María Fernández Pinoza expuso ante la Corte Permanente de Arbitraje y la Corte Penal Internacional las iniciativas que lidera el país para normar las operaciones de las transnacionales con respecto a los derechos humanos y la lucha contra los paraísos fiscales La agenda de la Ministra Espinosa en la Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos se desarrollará hasta este 18 de noviembre a fin de trabajar en temas multilaterales En la Corte Permanente de Arbitraje la Canciller explicó el proceso liderado por Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales mientras que en la Corte Penal Internacional mantuvo un diálogo sobre la cooperación que Ecuador puede ofrecer para hacer más efectiva la labor del organismo en temas relacionados con la lucha contra los flujos financieros ilícitos Además, la Canciller Espinosa dictó la Conferencia de los Paraísos Fiscales a la Justicia Tributaria hacia un sistema justo de tributación fiscal en la Universidad de Leyden En su ponencia explicó sobre la Iniciativa Ecuatoriana por la Justicia Fiscal que contempla crear un mecanismo dentro de Naciones Unidas para intensificar la cooperación tributaria internacional y poner fin a este flagelo En el caso de Ecuador me gustaría compartir con ustedes algunos de nuestros esfuerzos en otras palabras la historia ecuatoriana en este tema en donde también sufrimos de evasión de impuestos y estimamos que 13 billones 13 billones se encuentran en paraísos fiscales esto representa un tercio del Producto Interno Bruto Finalmente, la ministra mantendrá un conversatorio con estudiantes y la comunidad ecuatoriana para explicar los beneficios de la Ley de Movilidad Humana que entró en vigencia en febrero del presente año Se estima que más de 7 mil ecuatorianos residen en los Países Bajos Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano Por otro lado, Ecuador como presidente del Grupo 77 Más China cuestionó la falta de progreso y voluntad política para lograr avances concretos sobre el cambio climático La diplomacia ecuatoriana criticó la lentitud en la implementación del Plan de Trabajo del Acuerdo de París Los países en desarrollo hemos llegado a esta COP con un espíritu constructivo a pesar del contexto geopolítico incierto y los intentos de abordar desde una perspectiva unilateral la amenaza mundial más importante de este siglo que es el cambio climático hemos venido claramente comprometidos para lograr avances concretos durante esta COP con el fin de completar el programa de trabajo del Acuerdo de París mientras continuamos con la plena implementación de la Convención y su protocolo de Kioto sin ninguna renegociación o reinterpretación de sus principios y disposiciones esto de conformidad con los valores de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas La presencia de tantos líderes y lideresas provenientes de países del desarrollo es una clara reafirmación del multilateralismo y una señal poderosa de que nuestros países son y siempre han sido parte de la solución a esta amenaza global pero también que necesitamos suficiente apoyo en recursos financieros transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades sin embargo la concreción de estos medios de implementación no puede hacerse desde cero sino sobre una base sólida de acción y el apoyo a los países del desarrollo como parte de un compromiso sostenido y concreto pre-2020 19 y 22 minutos en el territorio nacional se estima que un millón de personas participen en la tradicional peregrinación al quinche para ello se ha dispuesto un plan integral y 2.200 policías que garantizarán la seguridad antes, durante y después de la celebración Este viernes 17 y sábado 18 de noviembre se desarrollarán las caminatas anuales nocturnas entre Quito y el Santuario de la Virgen del Quinche ubicado al nororiente de la ciudad de Quito para ello se implementará el plan de seguridad prevención, respuesta y movilidad Javier Paz Poesán párroco de la parroquia del Quinche informó que se espera la llegada de un millón de fieles durante los días de celebración la Policía Nacional desplegará más de 2.000 servidores policiales para brindar apoyo en toda la ruta Las condiciones son óptimas todo está preparado invitarlos a peregrinar a caminar porque las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas lo hemos preparado todo de la mejor manera Por su parte Juan Zapata Secretario Metropolitano de Seguridad señaló que las rutas establecidas son las siguientes Calderón Guayabamba el Quinche por la Panamericana El Colibrí el Quinche a través de la carretera E35 Cusubamba el Quinche desde el norte por la E35 y Palugo el Quinche El inicio el jueves 16 de noviembre a las 16 horas inicia ya el operativo metropolitano y el fin será el domingo 19 de noviembre a las 18 horas sin embargo en caso de extenderse el evento el plan operativo culminará el lunes 20 a las 12 horas Sobre el campo mariano lugar en el que se realizan las misas al término de las peregrinaciones las autoridades manifestaron que al ser un espacio abierto resulta un lugar seguro ante incendios y sismos Tenemos el apoyo de las unidades especiales el trabajo de las unidades especiales que se han confirmado en equipos de seguridad para realizar eventos como el registro técnico de explosivos tanto en los sitios de concentración masiva de personas como en la iglesia Para quienes quieran dirigirse al norte del país el general Patricio Carrillo jefe de la zona 9 de la policía nacional explicó que la ruta alterna es la vía a la mitad del mundo y la carretera Culebrillas Esperemos que todo se desarrolle con normalidad las misas son a partir de las 12 de la noche ocho misas seguidas vamos a tener luego las rutas de evacuación y finalmente pedirles que mientras más organizados estemos como sociedad mejor En tanto el acceso al aeropuerto Mariscal Sucre permanecerá abierto a través de la llamada ruta viva que conecta Quito y el valle de Tumbaco Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para acatar las medidas preventivas de seguridad recomendadas como no acudir con niños pequeños o identificarlos bien y enseñarles como actuar en caso de emergencia no apartarse de las rutas señalizadas y no consumir bebidas alcohólicas Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Más adelante en su noticiero Ciudadano Entérese ¿Qué país abre su embajada en China tras romper relaciones con Taiwán? Inicio de Espacio Promocional Loja, Loja ¿Qué decir de Loja? Se ha dicho tanto ya decir no sé qué es la capital cultural del país y una de las de Sudamérica no creo que eso no basta pese al dicho local el que no toca la guitarra puede cantar una canción el que no canta una canción puede escribir un verso el que no escribe un verso se lee un libro pese a este dicho local tan certero esto no basta para describir a Loja decir que debe su riqueza a su privilegiada posición geográfica entre las ciudades mineras de oro de Zaruma y Nambija a Loja llegaba todo el oro que se conseguía en sus alrededores esto hizo que durante una época fuese tan importante como Quito Guayaquil pero no creo que ese dato tampoco hace justicia a la ciudad de Loja ya sé ya sé tal vez sus bellezas arquitectónicas su puerta en la ciudad su catedral aleiglesias nos ayuden a describirlas pero no tampoco ya son famosas y dignas de competir con las bellezas arquitectónicas de cualquier otra ciudad sus valles claro todo lo que rodea a Loja sus valles el de Malacatos o mejor el mundialmente famoso de Vilcabamba donde las personas simplemente viven más y está lleno de gringos de todas partes o mejor aún si se puede los balnearios que rodean a Loja por ejemplo los que hay en Zamora llenos de cascadas pero no tampoco le haría injusticia a Loja la verdad la verdad por mucho que te contemos hasta que no lo veas no te vas a enterar simple el que no conoce Loja no conoce Ecuador fin de espacio promocional 82 resoluciones administrativas de casos de delitos sexuales que fueron archivados en el año 2015 se entregaron a la Fiscalía por parte del Ministerio de Educación para su respectiva investigación El viceministro de Educación Álvaro Sáenz entregó oficialmente a la Fiscalía General del Estado 82 resoluciones administrativas adoptadas por las juntas distritales de solución de conflictos de casos de delitos contra la integridad sexual los cuales fueron archivados desde el año 2015 hasta la fecha esto en respuesta a la posición del Ministerio de Educación de cero tolerancia frente a los delitos de abuso sexual en instituciones educativas aquellos procesos que fueron archivados para pedir a la Fiscalía que por favor los analice los revise de tal manera que si alguno de ellos no ha sido tratado de manera legal o no ha tenido el proceso debido pueda ser estudiado pueda ser analizado y elevarlos a un nivel de denuncia de tal manera que se judicialicen los casos De acuerdo al viceministro Sáenz se pone en conocimiento de la Fiscalía estos casos para que actúe con procedimientos establecidos e investigue De tal manera que se identifique que si estos fueron mal archivados entonces pedir inmediatamente o elevar estos a que sea una denuncia de otra parte para que entren al sistema el ministerio ratifica el compromiso de actuar en el ámbito de sus competencias contra autores cómplices y encubridores de faltas contra la dignidad de los estudiantes en este sentido el viceministro de educación manifestó que es necesario la creación de un sistema de protección de derechos y trabajar en procesos de reparación de víctimas estamos haciendo un trabajo interinstitucional de tal manera de cercar el paso definitivamente a cualquier posibilidad de que haya agresión sexual en el sistema educativo los procedimientos institucionales establecen que en estos casos se debe desvincular del sistema educativo a las personas que estén involucradas en delitos sexuales contra miembros de la comunidad educativa ante esta problemática el gobierno nacional estableció la mesa interinstitucional sobre espacios libres de violencia la cual está encabezada por el ministerio de educación en coordinación con 14 instituciones más el propósito es continuar articulando las acciones entre todos los sectores para generar espacios educativos libres de violencia Caterina Morejón Noticiero Ciudadano la asamblea dio a conocer los avances en torno al respeto a los derechos de los menores se informó que ya se derivó a la fiscalía varios casos investigados comentario por los derechos de niños niñas y adolescentes Franklin Samaniego allí destacó los avances obtenidos tras la conmemoración del día nacional de la niña y a su vez los compromisos al que llegó la asamblea nacional esta comisión pueda incorporar en su trabajo legislativo un enfoque especializado en materia de niñez los casos que fueron presentados al interior de la comisión ocasional Ampetra serán remitidos a la fiscalía para su respectivo análisis e investigación lo dijo la asambleísta Silvia Salgado quien además añadió que desde el 2014 al 2017 fueron presentadas 919 denuncias reportadas en el sistema educativo que corresponden en el 2014 34 denuncias 2015 94 denuncias 2016 389 denuncias y en el 2017 a 402 denuncias son cifras alarmantes y que obviamente necesitamos también identificar entre los casos reportados su tipología el 50,4% es por acoso sexual el 36,4% abuso sexual el 11% por violación 1,1% estupro y el 0,4% por distribución de material pornográfico que evidencia el 44% de casos resueltos en las unidades educativas tras la intervención la subsecretaria de derechos humanos y cultos Marisol Peñafiel señaló que desde el ministerio de justicia se evalúa plantear cambios en el sistema administrativo pues solo el traslado del docente no es la solución que pasaba con los coordinadores distritales en sus territorios que pasa con esa estructura del sistema educativo ambos órganos parlamentarios prevén realizar un foro internacional el próximo 20 de noviembre en conmemoración de los derechos de la niñez el ministerio de educación y la CONAIE reafirman su compromiso de trabajar en beneficio de la educación intercultural bilingüe a continuación los detalles la bandera de color blanco es la el viceministro de educación Álvaro Sáenz se reunió con la confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador CONAIE para tratar temas relacionados con la educación intercultural bilingüe durante la cita el viceministro enfatizó en el compromiso del ministerio de educación con el fortalecimiento de la educación intercultural muestra de ellos el plan de fortalecimiento el cual fue presentado en el mes de octubre en Saraguro tenemos un trabajo sostenido de conversación y diálogo con la CONAIE pero no quiere decir que estemos impedidos de hablar con otra organización eso es parte de y además lo hacemos de manera muy franca clara y cuando nosotros hicimos por ejemplo este lanzamiento del programa de fortalecimiento de educación cultural bilingüe porque no podíamos dejar de decirlo tenemos que decirle a toda la sociedad ecuatoriana que estamos en el tema y lo hicimos en Saraguro actualmente el país cuenta con 1712 instituciones educativas interculturales bilingües 8700 docentes y 153 mil estudiantes a esto se suma la entrega de textos escolares y guías a docentes en diferentes lenguas ir resolviendo en territorio las situaciones que tienen que ver con unidades educativas con la necesidad de unidades educativas con considerar en términos de un ordenamiento territorial si es que es necesaria las reaperturas porque hemos tenido siempre la apertura a eso pero a su vez también ver cómo hacer para mejorar la situación ahora concreta como dijo el compañero o sea pensando y trabajando en las aspiraciones en todo el tema de la autonomía y todos estos temas pero también resolviendo de manera concreta las situaciones en cuanto a infraestructura las autoridades educativas informaron que se tiene planificado hasta finales de año invertir más de 3 millones de dólares en mantenimiento de unidades educativas y que se está equipando educación inicial 1 y 2 con una inversión de más de 120 mil dólares la inversión en educación intercultural bilingüe en el año 2016 alcanzó los 15 millones de dólares y para el 2017 será cerca de 59 millones Caterine Morejón Noticiero Ciudadano Panamá abre su embajada en China tras cortas relaciones con Taiwán estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional Panamá abrió el viernes una embajada en China aprovechando la visita del presidente Juan Carlos Varela a Pekín la inauguración se produjo a 5 meses de la ruptura de relaciones con Taiwán y el reconocimiento de una sola China el gobierno panameño espera que este establecimiento de las relaciones bilaterales con China segundo mayor usuario del canal de Panamá conlleve millonarias inversiones entre ellas proyectos de infraestructura como puertos plantas energéticas un cuarto puente sobre el canal de Panamá una línea de tren hasta la frontera con Costa Rica y una tercera línea del metro capitalino Varela tiene previsto firmar unos 20 acuerdos de cooperación con su pap chino Xi Jinping Panamá es el octavo socio comercial del país asiático en América Latina el presidente de Zimbabue Robert Mugabe apareció en público por primera vez desde el golpe militar de esta semana el jefe de estado participó el viernes de una ceremonia de entrega de diplomas universitarios en la capital Mugabe se reunió un día antes con el jefe del estado mayor y descartó su dimisión según una fuente próxima a los militares el ejército publicó el viernes un comunicado en el que aseguró estar debatiendo con el presidente sobre la siguiente etapa el martes por la noche el ejército tomó el control de la capital en apoyo al ex vicepresidente Emerson Nangawa la primera dama Grace Mugabe había provocado su salida para tener vía libre para llegado el momento sustituir a su marido a inicios de noviembre vecinos de las cascadas de agua azul uno de los populares atractivos naturales del sur de México vieron como de un día para otro quedaron prácticamente secas el susto fue grande ya que la mayoría de ellos vive de actividades dependientes de los miles de turistas que visitan diariamente el parque el susto turístico donde dependen muchos ejidos alrededor donde ellos vienen a buscar empleo y si no hay turistas no hay empleo por eso decidieron actuar por su cuenta para recuperar su tradicional torrente de agua azul turquesa encontraron acumulación de piedras troncos y demás sedimentos que provocaron el desvío de agua y los removieron con picos y palas una tarea pesada que podría agilizarse con la maquinaria que piden al gobierno la estatal comisión nacional del agua explicó que el problema no solo se debió a la acumulación de sedimentos sino a la alta sismicidad que ha presentado recientemente la zona también aseguró que realizará trabajos de excavación el colectivo Pussy Riot exhibe su arte de protesta en la galería Sachi de Londres las féminas rusas se volvieron célebres en 2012 cuando se declararon enemigas del presidente Vladimir Putin tras realizar una protesta punk en una catedral de Moscú que llevó a dos de ellas a la cárcel por dos años creo que no es solo sobre Rusia el arte de protesta es algo internacional y creo que en la situación política actual el mundo necesita más arte político la exposición Art Riot abierta desde el jueves reúne también el trabajo de otros activistas rusos y sirve para conmemorar el centenario de la revolución rusa en Rusia hay muchos presos políticos pero nadie está interesado en ellos y solo cuando Pussy Riot va a prisión fue una gran campaña solidaridad porque es parte de la vida artística a través de Pussy Riot el mundo ahora tiene información de esos prisioneros políticos instalaciones, video, retratos y teatro inmersivo son algunos de los vehículos para los mensajes sobre la historia sociopolítica de Rusia hasta aquí las noticias de esta jornada soy Marcos Villamar agradecemos a Yajaira Escudero en la interpretación de lengua de señas buena noche que descanse más información este lunes a las 7 de la mañana el siguiente programa es clasificación o opinión apto para todo público